Yo... Yo sé bien que esto le pueda Pero el día que yo me pueda Sé que tendrás libido Llorar y liberar Llorar y liberar Dios, que no me quisiste jamás Estar muy triste Y así te vas a quedar Llorar y liberar Llorar y liberar Yo hago siempre lo que quiero Y mi padre estaré No tengo dolor y liberar Y no me pierden Me comprendan Pero sigo siendo el rey Él no tiene que ser No lo diga